Se tuvo que dar de baja a un funcionario público del municipio de Querétaro que falsificó información entre el año 2019 y 2020 para acceder a las becas que ofrece la Administración Capitalina hacia jóvenes estudiantes. Así lo da a conocer Arturo Torres, secretario de Desarrollo Humano y Social en la capital. Hay una denuncia y estaremos a su espera de lo que la Fiscalía nos pueda comentar. ¿Cuánto fue el monto? Gracias. ¿Perdón? ¿Del monto? No tengo el monto, tengo una denuncia en la cual se está llevando a cabo la investigación y tenemos que esperar a que concluya para poder determinar el monto. Expresó que es este viernes el último día para que las y los jóvenes recojan sus apoyos. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.